Hola, muy buenas, soy Santi Guillén y estaré el sábado 29 de junio impartiendo una masterclass de Jimi Hendrix en Roadhouse Guitar School. Analizaremos el estilo de Hendrix, veremos triadas, inversiones, arreglos, double stops, riffs, leaks, para que lo puedas aplicar a cualquier estilo de música. También trataremos todo el tema de la efectología, los pedales, los amplis, las guitarras, sonido en general. También vendrá la gente de Superpedals que nos enseñará los últimos modelos que han sacado basados en los modelos de Roger Mayer. Tenéis más información en el cartel y son plazas limitadas. Os esperamos. ¡Gracias!